50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. La transformación digital avanza a pasos agigantados, al igual que el incremento de dispositivos y sistemas conectados a Internet. Así, si en 2016 había en el mundo 6.400 millones de dispositivos, a corto plazo la cifra se prevé que alcance los 50.000. Una realidad que introducirá oportunidades, pero también amenazas y riesgos en el entorno, porque con la misma velocidad que avanza la tecnología lo hacen los ciberdelitos. Y bajo ese contexto cobra más prioridades y cabe la labor del INCIBI y del ecosistema empresarial que genera soluciones y servicios de seguridad. Un centro de referencia a nivel internacional con sede en León que durante el 2018 gestionó más de 110.000 incidentes que afectaron a sistemas españolas, la mitad de ellas con una motivación económica. No obstante, si bien la mayor parte de los ciberataques tienen una motivación económica, estamos viendo también otro tipo de motivaciones, de carácter político, de carácter social, reivindicativo y también ciberataques que pueden estar organizados por otros estados o servicios de inteligencia. Una gestión que se enmarca en el Plan de Ciberseguridad Nacional, que se completa con la prestación de servicios públicos, el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el desarrollo industrial de IMAX de Masí, que se materializó, por ejemplo, una misión a Colombia de intercambio empresarial y comercial en materia de ciberseguridad. Un instituto con sede en León que avanza también en su crecimiento físico, con el incremento de la plantilla está en un 70% en el último año y medio. Estamos creciendo, además de ese plan, estamos creciendo porque estamos ganando proyectos europeos. Entonces, nosotros estimamos que el año que viene probablemente estemos en torno a las 140 profesionales. Un crecimiento sostenible y adecuado en base a una política de inversiones constante que permite al INCIBE consolidar su papel como agente principal en la lucha contra el ciberdelito en España, mirando a un futuro en el que las grandes preocupaciones son los ataques de impacto importante al funcionamiento de una ciudad y de las administraciones públicas, aprovechando las vulnerabilidades expuestas a Internet que cada vez gana más en el entorno.